El primer central y su marca personal es jugada con pelota detenida. Martín viene por atrás y el cabezazo... ¡Gol! ¡De boca! Palermo, 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 señoras y señores. Estaba intentando... ¡Palermo el gol! ¡Palermo el gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡Lo hizo el 2-2-1! ¡Lo hizo Martín! ¡El histórico Palermo! ¡Gol! 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 ¡Gol!